Es una historia que escribí sobre alguien De quien aprendí el verdadero valor del tesoro más preciado que poseo El tesoro de Starry Esto va por mi colega Mario Un homenaje a su memoria y a su vida Un hombre anónimo como otros tantos Que verás pasar por la próxima medida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Viene decidido a tirárselo, primer intento Sin calentar ¡Cororrea!